¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jerry Bonilla y aquí te traigo tu 12 semanal de noticias del mundo del entretenimiento donde te platico sobre el cine, el anime, los cómics, videojuegos y mucho más. ¡Comenzamos! Ya estamos amigos en el mes de octubre y el género de terror se está apoderando de las salas de cine y no cabe duda que se vienen grandes estrenos. De hecho una de las películas que ya está disponible en cartelera es Soul X o Soul 10 o El Juego del Miedo X o El Juego del Miedo 10 como tú lo conozcas. Esta película sin duda ha llamado muchísimo la atención y ha sido un rotundo éxito con más del 90% de aprobación por parte de la audiencia en plataformas como Rotten Tomatoes y más del 85% de aprobación por parte de la crítica especializada es hasta el momento la mejor película valorada de toda la franquicia. La cinta marca el regreso de Tobin Bell como Jigsaw, algo que los fans pedían a gritos y que hay que recordar que Soul X cronológicamente se está ubicando tan solo dos semanas después de los acontecimientos de la primera película. Con un presupuesto de tan solo 13 millones de dólares en su primer fin de semana la película logró recaudar cerca de 30 millones obteniendo más del doble de dinero invertido en tan solo sus primeros tres días de estar en las salas de cine dejando en evidencia que la saga de Soul está más viva que nunca y su final se ve todavía muy lejano. Y eso ha sido todo amigos en tu dosis semanal. Yo soy Jerry Bonilla y te invito a que me sigas en mis redes sociales y también las redes oficiales de Te Vemos. Y recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo.